Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Battlefield 4 Hoy la isla del campero, quedo el tercero y no mato a casi nadie Si, la verdad es que si hacemos disparos a muy 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 larga distancia aquí en Battlefield, podremos haber matado poquísimos rivales y haber hecho muchos puntos Por lo pronto vamos a ver la primera muerte que me apetecía bañarme un ratito Estas aguas cristalinas y demás Y matar a gente, bañarme y matar, bañar y matar, matar y bañar, matar y bañar Y por lo pronto este que acaba de salir de ahí, de la lancha esa Digo, uy, este es ideal, este es ideal Recarga rápida, yo digo, ey, 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 jugarí Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, enemigo que toma Muere el primero Eso sí, con asistencias gracias a la Compact Lo dicho, a partidas anteriores había cogido Había observado que muchos francotiradores se ponían en esta isla de la derecha Digo, voy a empezar yo, sí, me voy a poner a campear aquí Y de qué manera lo voy a hacer Este va a ser uno de los gameplays donde más cortes les voy a hacer Ya que me pasé literalmente casi los 30 minutos aquí puestos Y me mataron muy, muy pocas veces Por lo pronto señalar que es mi vicio Y primer disparo en la cabeza desde bien, bien lejos Ya por lo pronto, miren qué cantidad de puntos Miren qué cantidad de puntos Lo dicho, aquí van a haber muchos cortes Así que les iré avisando para que les quede claro, ¿vale? Aquí por lo pronto ya vamos a ser el primero Aquí vamos a ver a un rival ahí de bien lejos Y ¡pum! Disparo ¡Uff! ¡Qué malo! Se ha asustado La verdad es que un poquito más para arriba Y seguramente lo hubiese matado Bueno, nada, pone la máquina que es avistamiento Si la máquina pone que es avistamiento Pues nada, será avistamiento Sigo mirando Sigo mirando Y digo ¡Uy! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Atención! Disparo en la cabeza desde muchísimo más lejos Ahí tienen 609 puntos Y hay que ver yo siguiendo flipando Digo, la verdad es que sí Con el telemetro y este sitio La verdad es que sí, lo estoy haciendo bien Bueno, ha habido otra transición Como dicen otros youtubers O como yo digo, he hecho otro corte Vamos a seguir buscando rivales Por lo pronto, este me lo está pidiendo a gritos Disparo desde muy lejos Pero atención Con la ayuda de la contención ¡Bum! ¡Menudo bombazo! Y demás Entre la eliminación y la contención Increíble disparo Seguimos examinando Sigo examinando Y otro avistamiento Eso, como vengo diciendo El francotirador tiene que ser el rey de los chivatos Atención a este rival ¡Ay! Se ha movido Casi a lo último Y lo he espaventado Esto no hay que hacerlo, ¿vale? Esto no hay que hacerlo Si se lo están preguntando En este gameplay También vamos a ver A un rencoroso ¿Cómo que a un rencoroso? Sí, ya les iré explicando ¿Qué es un rencoroso? Por lo pronto, miren Voy a manquear con estilo, ¿no? Bueno, por lo pronto Un disparo Hay tres Vale, ese que he dañado Ha valido Y atención a este ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, bueno ¡Qué bien, ¿no? Digo, sigo mirando Sigo mirando Y la verdad es que ahí he manqueado Hay que buscar las cabezas, señores Las cabezas Aunque sea una cosa muy, muy difícil Atención a este ¡Ping! Otros pocos 412 puntos Disparo en la cabeza Desde bien, bien lejos Esto es ideal para sacarse los galones Y así sacarse el rifle francotirador A desbloquear Atención a este chaval Que se lo está buscando ¡Ahí me tienen! 380 puntos más ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya mismo conoceremos al rencoroso Por lo pronto No ve a dos galones Desde bien lejos Bueno, avistamiento Me gusta señalar a dos rivales Para yo verlo Porque los pierdo de vista Y que los vean también los compañeros Por lo pronto Entre la conquista Voy ganando puntitos 100% seguros Una cosa que se me había olvidado hacer Es poner el Dichoso radiófono El radiófono es el invento del verano Y hay que ponerlo ¿Vale, señores? ¿A este le daremos o no le daremos? ¡Uy! Demasiado Demasiado lejos Y encima en movimiento Y encima desde delante Si hubiese dado cuenta Seguro, seguro A ver, ahora ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y 507 puntos Que se van para el marcador Otro galón de tirador Y como vengo diciendo Aquí me va a hacer farta Muy pocos muertos Para yo colarme Entre los tres primeros Otro corte Sí, ya sé Que los cortes no los hago yo Muy disimulados La verdad es que no Disimularse me da fatal Y vamos a... Ah Vale, a conocer al rencoroso ¿Vale? Vamos a conocer al rencoroso Muy bien, muy bien La verdad es que sí Miren a qué distancia estaba La verdad es que sí Lo ha hecho de maravilla Pero vuestro amigo Manuel Tiene muy mala memoria Pero eso sí Rencoroso es también Así que aquí ahora Va a empezar una pelea De rencorosos Por lo pronto Estoy viendo ahí Una lancha enemiga Me tumbo Porque no quiero que me maten Eso está por supuesto Digo que me quiero hongar Del otro rival De vuestro compañero Ah Me están dañando Eso no me gusta Digo lo malo es que No es que me hayan dado Lo malo es que Me hayan señalado Durante unos segundos O que me hayan visto Y entonces ya sí Que estoy perdido Porque aquí ayuda Tener Tengo poca Tener poca Poca Por no poner que ninguna Así que nada Siguen Siguen ellos Vale, vuelvo a poner El radiófono por aquí Porque no me fío un pelo De que me hayan destruido El anterior Menos mal que he reaparecido aquí Y es hora de la venganza Es hora de la venganza Vamos a ver Vamos a ver Mírenlo Mírenlo Allí está Allí está Calculo más o menos Y ¡Oh! Otro disparo increíble 579 puntitos Gracias señor Gracias Gracias Tú eres rencoroso Pues yo lo soy más Si eres un francotirador Como yo De no moverte O como el rencoroso En cuestión La vas a pasar fatal En este juego Hablando de pasar fatal A el rencoroso Vuelve Y con lo mismo Vuelve con lo mismo Digo Vale, vale No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que yo no me olvido Cojo El radiófono Escojo Como fuente de respawn Vamos a ver Si no me caigo y me mato Que puede ser también Pero había desplegado yo El paracaídas Bien ¿Vale? Atención Vamos a disparar El rencoroso Pero desde otro punto En la cabeza Yo quiero que sea en la cabeza Donde humilla Y gano galones rápido Ahí Ahí lo vemos Pues paro No La he cagado Me ha visto Lo sé Porque el telemetro Me está apuntando Y aparte se ve el rayito Ahí en blanco Digo Sigo otra vez A ver Que no lo pierda yo de vista Que suele pasarme Uff Que disparo señores Que disparo No ha sido en la cabeza Pero me ha dado en todo el pecho Y 42 puntos de vida Que se han esfumado rápido Bueno En 42 puntos Que me ha dejado rápidamente Voy a esperar A que se confíen A ver si hay otros rivales Ahí recuperándome Ya me estoy recuperando Y ahora sí Ahora Desde este punto Nos la jugamos A ver si no me ducho Vale Aquí Aquí es ideal A punto Disparo Y toma ya Toma ya 629 puntitos Ya le digo yo La isla de los camperos No me hace falta ni mataros Para quedar el tercero Que Como se habrá quedado el rencoroso Yo digo Bueno Voy a mirar un poquito Antes de que reaparezca Porque ya Uy Atención Tengo No Tenemos No Tengo visita Están visitando Digo Atención aquí Atención aquí Vale El enemigo eliminado Y es efectivamente El rencoroso Estar Turdo Y nada Con este Por lo pronto Vale 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 Que bien Me lo habían hecho Que bien Pero lo que a mi me había gustado Es que el rencoroso Había venido a por mi Pueden mirarlo Si quieres Echen el video Para atrás Y la 3 meses Que mato al rencoroso Ha sido eso Ha sido Pues ese nombre El mismo Aquí por lo pronto Uy Veo a uno Que le voy a dar La medalla De plomo Toma Disparo Nos ha dado O me ha dado Está igual Que pasa Ah menos mal Digo Si lo he matado yo Porque Pero que digo Esto es cosa que me indica Por lo pronto Ese se lleva un regalo Y nada Porque los compañeros Habían estado muy avispados Y bien conquistando Si no Si hubiese durado la partida Muchísimo más Aquí Acabo yo Yo que sé Sacándome la F I J S Pero vamos Del tirón Del tirón Ha merecido la pena Nada más que por los puntos Y por los galones La verdad es que Nada más que por eso Increíble Y aquí me ven Nada más que la puntuación Buenísima Y ahora le añadimos los galones Y eso sin capturar objetivos Ni nada Ahí lo tenemos Estoy entre los tres primeros He matado a 10 enemigos Y he muerto tres veces Y he conseguido 7045 puntos Y asistencia Bueno ya de eso No lo sé Pero ahí como vemos F y J S Casi desbloqueado La verdad He hecho bastante mérito Así que nada Como vengo diciendo de siempre Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos